Ay, chiquitita, ay como sufro al recordar Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que tus recuerdos me sostengo De decirte que te necesito Que ya quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentre al niño Ay, como sufro al recordar Ahora que tu partida me ha dejado ver Lo mucho que he perdido Quiero buscar en este canto la esperanza De volverte a encontrar con mi camino Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentre alivio Ay, como solo al recordar No, 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 no No, no, no